Yo no quisiera que no lo haya tocado ahora Porque el mar que antes no sería nada Por eso yo he venido a ver más Para ver si a mi lado no lloras por este gran camino Porque si conmigo quieres estar Encantame, ponerte en mi lugar Y escucha lo que digo Y que yo no pueda llevarte una fiesta Cuando llego a su cuco se molesta Y yo tampoco aguanta Y te apuesto que si yo fuera un mujer Yo no voy a unirte a ser mi sueño Y trato de estar siempre junto a ti Aunque tu gente hable mal de mí Como un imán no se atrapa el fin Que lo comenta más que sufrir Como un imán no se atrapa el fin Que lo comenta más que sufrir Y que yo no pueda llevarte una fiesta Cuando llego a su cuco se molesta Y yo tampoco Arriba, arriba, arriba No quiero saber dónde están las mujeres solteras Se va, se va, se va Vale, Carlos, Rahel Vito, padre, padre Dale, amando al chico, ven Ay, Raúl, panza 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 Ay, tal vez no tengas el mismo trato que el tuyo Pero que te has más y no hay ninguno Y aunque te brinden lujos y demás Tú sabes que mi corazón me está detrás de mucho tiempo Con todas las de la ley voy a ganar Para demostrar que tú eres mi pesar Y lo que yo más quiero Que yo no puedo llevar tu más presa Y no aguantar, no aguantar Cuando llego a su plato te molesta Y eso tampoco aguantar Y te apuesto que si yo viviría borracho Te dirían Antonio si es un buen muchacho Y trato de estar siempre junto a ti Oye, tu mente hable mal de mí Y aunque mi mano se atrapa el fin Que lo comenta más bien sufrir Aunque mi pan no solta sufrir Que lo comenta más bien sufrir Y que yo no pueda llevar tu más presa No aguantar, no aguantar Cuando llego a su plato te molesta Y eso tampoco aguantar Hasta que salga el sol mañana Hasta que salga el sol mañana Que viene el abecedario Pero en especial, mi J1 Usted es la que puede Ahí lo que se va Ahí lo que se va Ahí lo que se va